Te quema, te quema, te quema, te quema Se va la malicia Se va la apatía Se va lo que no te ha dejado dar Lo que no te ha dejado buscar a Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús El guerrero aquí Siento violencia, cuidado, cuidado Siento violencia Dios está aquí, Dios está aquí Dios está aquí, hay libertad Si Dios te cae mi capriña Me quema en su mano, Dios mío Es Dios que lo toca Es Dios que la toca Te toca, te toca, te toca Te toca, te toca Más, más, más Más, más, más Recibe, recibe, recibe Cuidado, cuidado Recibe, recibe, recibe Más, más, más En el nombre de Cristo Más, más, más Aquí está Dios, aquí está Dios Aquí está Dios, Dios está aquí aquí está Dios, aquí está Dios uy Dios mío uy Dios mío oh Dios mío uy termino, termino, pero Dios está aquí Dios mío mujer Dios mío, gracias levanta tus manos mujer un ramazócatra la bajada uy Dios mío maya habrá alguien que cree que Dios está aquí todavía ya no ganamos dos almas para Cristo la Biblia dice que la gloria potrera y yo sé que mañana Dios va a usar al evangelista, Dios se va a glorificar como nunca, mujer levanta tus manos, termino contigo dame un permiso mujer de Dios, uy Dios mío uy Dios mío mujer han habido mucha guerra y muchas dificultades y mucha resistencia del infierno para que estuvieras aquí o para que fueras parte de este compromiso de capellanes han habido muchas guerras en tu contra muchos datos del infierno en tu familia en tu casa en tu bar han habido muchas situaciones pero Dios está en control mujer Dios está en control necesito decir mujer lo siguiente este evangelio el amor a los apóstoles le costó su vida este evangelio le ha costado sangre a mucha gente este evangelio le ha costado su vida a mucha gente este evangelio le ha costado su vida a los apóstoles a los discípulos Y la palabra que tengo para ti, mujer Es que tu esfuerzo en la obra no es en vano Tu esfuerzo en la obra no es en vano Tu esfuerzo, Dios mío, no es en vano Por eso has bendecido a gente Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Cuidado, cuidado, cuidado Es Dios que la toca, señores Les dije que si usted vino por Dios No se irá vacío Es Dios que la toca Es Dios mío Tu esfuerzo en la obra no es en vano Tu esfuerzo en la obra no es en vano Por eso que muchos han venido a ti Buscando consejo Es que tienes mucho para dar, mujer Da lo que Dios te ha dado sin reserva Por eso que tú no eres cualquier cosa Hay propósito sobre ti Tu esfuerzo en la obra no es en vano Así que esta palabra es para ti Cuida como hablas, mujer Cuida como caminas Cuida como escuchas Porque Dios se toma muy en serio cuando clamas Dios se toma muy en serio cuando clamas Dios se toma muy en serio cuando clamas Por eso bendigo tus manos Que todo lo que tus manos hagan prosperen Que todo lo que tú hagas se expanda Que todo lo que tú hagas se multiplique De aquel proyecto Aquel negocio Aquella cosa que tienes en mente Que Dios haga su voluntad Que Dios Dios mío Que Dios haga su voluntad Que Dios haga su voluntad sobre tu vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay promesa que Dios te ha hecho Que la vas a ver cumplir, mujer Hay promesa que Dios te ha hecho Que la vas a ver cumplir Le pediste a Dios que te hablara Yo no te tenía en mente Yo no te conozco Es la primera vez que te veo Pero Dios te dice Tu esfuerzo no es en vano En lo poco has intentado ser fiel Dios mío En lo poco has intentado ser fiel Por eso hay malicias Que han intentado tocar tu salud Por eso hay ciertas cosas Que han intentado robarte Pero Dios te ha guardado Dios te ha cubierto por su propósito Porque Dios es quien te guarda Dios es quien te cubre Y aunque el hombre diga lo que diga Dios es quien te guarda Aunque el hombre diga lo que diga Dios es quien te cubre Porque Dios no mira tu condición Dios mira tu corazón Dios no mira tu condición Dios mira tu corazón Padre gracias por este remanente Gracias porque tú has sido bueno Dios Gracias por esta casa Gracias porque tú eres poderoso Bendigo tu nombre Bendigo tu nombre Tú eres grande Tú eres soberano Dios Habrá algún amigo todavía que quiera a Cristo Habrá algún amigo que quiera a Cristo Que todavía ven mujer Ven mujer Ven, 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 ven Termino contigo Termino contigo El asunto verde Ven, ven, ven Termino contigo Ven, ven, ven Termino contigo Dios mío Y cuando no estabas en la agenda En la agenda de Dios estaba Levántate mano mujer Y cuando no estabas en la agenda En la agenda de Dios estaba Cuando él Mi reba son Cantar en la agenda Cuando te vi Vi la palabra Vi la palabra de la viuda Que la viuda Que la tsunamita Perdón La tsunamita Dios mío Te honró al profeta Dios mío Gracias La viuda enseña Que la tsunamita Cantó al profeta Eliseo Y el profeta Eliseo le preguntó ¿Qué quieres que haga Para ti? La mujer le dijo Yo no quiero nada En otras palabras Eliseo le pregunta A Jesse ¿Qué podemos hacer Por ella? Que se ha mostrado Música Solística Para con nosotros Jesse Miró el panorama Y dijo Su marido es viejo Y ella no tiene hijos Pero hoy no me quiero Especificar en los hijos Hoy quiero especificarme En lo siguiente Por cuanto la tsunamita Le sirvió al profeta Su milagro se aceleró Por cuanto la tsunamita Le sirvió al hombre de Dios Su milagro se activó Y hoy te tengo noticia mujer Yo no sé Lo que has estado pasando Pero por cuanto le ha servido A Dios Por devoción Por cuanto le has rendido Tu voluntad A Dios Te aseguro Que el milagro viene ya El milagro viene ya El milagro viene ya Por eso la tempestad Yo no estaba pensando en ti Ya iba a entregar